Hola mis panas, que tal, como están? El día de hoy pues estamos de regreso una vez más en Blas vs Orbeez 1 Ahí pues el día de hoy vamos a seguir con este magnífico juego de la infancia Vamos, bueno, estamos ya por completar el nivel de día, vamos a ver también el nivel de noche, que onda con este nivel Y bueno pues, de momento todo bien, estoy avanzando ya el evento que es de Bethesda Pues en Blas vs Orbeez 2, ya estoy por terminarlo y tal vez mañana lo subo o pasado completando el evento Así que bueno pues, si es que ya saben, si es que quieren ver más videos, entonces solamente dejes un like, suscríbanse, atén a la campanita Y pues ya saben que esto, así que bueno, de momento aquí todo bien, acá ya, por qué no empezar la lluvia, sí Pero un día, no he estado llorando, no he estado llorando, yo tiene foggy, me moría de calor Y bueno, me alegra de que vuelva a llorar por fin, me gustan los días así, nerviosos Y bueno, si es que por ahí escuchan fondo de lluvia, ya cae Será porque no puedo estar separando tan, entonces... Entonces, así que bueno, comenzamos el video del día de hoy ¡Vamos para allá! Así que bueno, ya estamos por aquí en Blas vs Omisuno Y a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos varias cositas Vamos a ver por lo menos qué es lo que tenemos de nuevo A ver, a ver, el jardín se está desbloqueado Miren, acá tenemos logros Acá me deben aparecer los logros que he hecho A ver, seguridad del jardín Blas, bla, bla, bla Miren todo esto, Dios mío ¿Qué están viendo esto? Acá hay una tubería debajo del suelo Bueno, se alegró, está muy bueno, eh Acá están los logritos Y bueno, del resto pues está bien Miren, acá tenemos Plans vs Omis 2 Journey, Battle of the Flows, The Atrium Fiji, For the Future Creo que me instalé Plans vs Omis Creo que me voy a ir a Plans vs Omis 2 No, 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 no me vengas con esto ahora Siempre se me... Esta madre ¿Qué es lo que está pasando, bros? Es que me meten en lugares donde no voy a meterme Bueno, eh... Vamos a ir comenzando ya de una buena vez Tenemos pues por acá ya el modo aventura Y bueno, a ver Vamos a ver por acá Nos habíamos quedado ya en el final de todo Y pues vamos a tener acá en la setita desesperada ¿Por qué sigo diciéndole? En serio Me sigo diciendo seta desesperada esta cosa Bueno, vamos a ver Tenemos por acá a esta setita Que la onza concebita después empezamos este mundo Y pasar a la noche Vale, bros Pues vamos a ir para allá A ver qué se nos da Casa de Baby Killer Y a ver, acá hay de todo un poco Acá hay de todo un poco A ver, bros Ah, extrañé esta música No, extrañé esta música Me encantaba, eh Extrañé esta música, de veras, eh Tumba Qué rico Voy a poner yo la distancia Vale, 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 vale Está bueno, está bueno Este, este engolillo Lo voy a repetir abajo Para que se lo ponga más rápido Y ahí está Dios, lo que aguanta Ah, que no puedo plantar una mesa acá Es que es que con lo del trango Que puedo plantar una mesa ahí Para que se recupere Que acá no se puede hacer eso, Willy Lo estoy haciendo Con su vida A ver Se necesita por acá ¡Bimba! O sea, me ponen esas patasorecitas, eh Carnígora Ok, carnígora Ok, ya viene el del garrote Este es el zombie Tony Truss A ver, Tony Truss Toma No, saltó la carnígora No, 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 no Qué acto te dan, eh Qué acto te dan Y se la recopió la mano Me fallo Aquí está El padre, ese es el zombie Sí, ese sí es Tony Truss, bro Ese sí es Tony Truss Lo demás son tonterías A ver, el jugo Le metemos una cerecita Estamos llenando todo el campo, eh Bueno, Morita de una buena vez O te lanzamos una cerecita Dios, lo que aguantan, eh A ver, cerecita para cuando venga Se demoran en venir Hasta se demoran en venir, mi brother Vale, vale, vale ¡Pum! Esa cerecita estuvo buena, eh Estuvo buenísima esa cerecita Todavía quedan más de estos conceptos ¡Pum! Un saltador de pérdida El Tony Truss Que me dice ¡Pum! Lo ven, miren El Tony Truss este Me saltan en mis carnívoras, eh Qué asco te dan Vamos a empezar a poner a callar Vamos a poner ya de una vez Cualquier cosa Porque queremos ganar, eh Dios, a veces ni que hay, eh Todavía queda un montón de oleadas, eh Dios, ¿qué es todo esto? Dios, miren nada más esto Mi cabrón me hubiera comido Se los a distancia, eh Bien, bien Bien Un poquito acá Papapun por acá Creo que se la van a comer Vamos a comer tan rápido mis plantas, eh Ellos no mueren Pero sí me quieren comer mis plantas, eh Ya sé A ver, un cubo a este Bien, ya está Ya se lo queda Ese zombie Y pasamos a la oleada Cerecita No, 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 Cerecita Ahora vamos a quitar uno Para poner esto Voy a empezar a quitar Para poner Lo que tienes que hacer Lo que es necesario O sea, a ver Vamos a poner esto también ¿Dónde está mi Cercacereza, eh? Ya, ya ven El octavo Que va sacando el escármelo No, se la va a comer Que la va a comer Que la va a comer No, no, no Que la va a comer Uy, es el momento de brillar Pumba Está muy buena esta foca, eh Let's go Tenemos la Cetita, chicos Ahí está La Cetita Desesperada Desesperada Le iba a decir otra vez Lances por esa corta distancia Vale Tenemos desbloqueado El siguiente mundo Vamos a ver Qué onda Comenzamos con el primer nivel Obviamente A ver qué nos dice Buenas, Willy Killer Buenas, buenas, buenas Dave Que estos zombies No se rinden, eh Te habrán dado cuenta Que es diferente Combatir zombies De día que de noche De noche No te caerá sol Del cielo No, no, no Aunque puedes producirlo Con girasoles Claro Y por fuerte para ti Cuentas con unas setas Desesporadas Planta tantas Como puedas Vale, vale, vale A ver Aparece el primer lector A ver, lector Lo extrañaba, eh Lo extrañaba Tiene mi pantalla Vale, a ver Vamos a elegir Cualquier de estas cositas Ya Ya no importa Lo que elijamos Y vamos a probar La Z desesporada Acá Ojo Hay tumbas Ah, que también Extrañé esta musiquita Eh, me encanta Ahí está A ver Se demora 20 años Que este girasoles Venga A ver, bueno Vamos a probar La Z desesporada Las otras no desaparecen Las otras Si desaparecen Miren Le lanza Como un humito No se nota Contra esto A ver Dios Lo que aguanta Mira Un zombie normal Mira lo que aguanta Con la Z desesporada Voy a tener que hacerme Las puras Zetas Eh, lo veo venir Ya lo que aguanta Mira Lo que aguanta En estas cosas Desde el nivel De este juego Es genial Increíble Brains Brains No, y sale De la otra línea Claro Punto de la que No tengo cepitas Claro Estas no desaparecen Como las otras De Clash Versículo 2 Pero estas no desaparecen Brains Brains Vamos a ver Después vamos a ir plantando Lanzadizantes Porque necesitamos Mucha ayuda Porque estoy viendo Que este cone Está demasiado rudo Ah, uy Primer lector Chicos Primer lector Vamos a darle Con todo A ver Uy, 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 uy Ah Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó Ok, lo matamos Que cuando se enoja No es brutal Ya esta Plantamos esto Y bueno A ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este Es el Es el Y los loco Es el bien fuertes, eh. Cuando se enojan sobre todo, se ponen un plan y tal. ¿Cuánto ha sido el video? Ya llevo 11 minutos de video, es que lo que aguantan estos zombies. El video está quedando demasiado largo por culpa de lo que aguantan estos zombies, eh. Ya den más solcitos, mis brothers. Asalto final. No, no, aparecieron de las tumbas. No, no me jodas, no, 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 estamos, estamos, estamos down, estamos down, estamos down, estamos down, estamos down. No, ¿cómo van a aparecer de las tumbas así de la nada, bro? Estamos conmigo. Guisantito, 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 ayúdanos. No, 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 ahí están. Estos zombies son muy fuertes, son muy fuertes estas cosas. ¿Vieron esos? Salieron de las tumbas de repente, eh, qué trampa. Bueno, mi gisantito no va a poder solo, eh, mi chicharito no va a poder solo. Ya está. Menos mal, eh. Menos mal de matar antes de que llegue. A ver, tenemos, pues, setita solar. Ah, se muere, eh. A ver, vamos al final de nivel que... No sé qué está pasando, eh, bro. No sé qué está pasando, pero... No, el mismo que este mundo sí va a ser ridísimo. Vamos a poner el peca cereza para ayudarnos. Y... Ya está. Eh, papapum, no, 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 mejor yela y santos. No, sí, yela y santos. Estoy viendo que vamos a necesitar mucha ayuda acá, eh. ¿Qué? No, 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 no me digas, mi... Esta setita solar me da diez solcitos en cada una de estas cosas. Nah, qué trampa, bro. Están viendo esto que sí estoy viendo, ¿no? Me da diez solcitos, o sea, miren. Me va a dar uno y miren todo lo que me da. Bueno, quince. Quince está bien, diez por lo menos. Ya sí eres. Por lo menos me da quince, no diez. Vale, bros. Tengo que plantar muchas de estas, eh. Ahí está, a ver. Y mientras no crezcan las setitas, tengo que aguantar con esto, eh. Bueno. Dios, no te aguantan, eh. Y esas cosas no crecen. No me digas que no crecen, eh. Tengo que crecer, bro. Tengo que crecer, bro. Aquí no son las setas solares que flanco una madre. Tengo que pensar esto. Ah, que son dos oleadas, eh. Que lo veo complicado, eh. Lo veo complicadísimo, eh. Uh, regalito, ¿qué es esto? Más modos de juego desbloqueados. Encuentra los en la de mi principal. Guau, 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 guau. Me lo ponen en medio de él, eh. Vale, 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 vale. Por fin creció, por fin. Ya era hora de que creciera esta cosa. Y ahora me da veinticinco, eh. Aunque creciera, ahora me da veinticinco en vez de... Creo que me gustan más en plan de los zombies dos cuando me daba... Bueno, me daba cincuenta. No me da veinticinco, che. Vamos para otro bizantito. Ya está, ya está. Ya está. Miren, atrás, el ceñito es raro, eh. De las setas. Ok, ya vienen del cono, este. Me molesta mucho el del cono. A lo mejor, y como este video va a durar largo, miren, ya llevo dieciséis minutos. Creo que voy a tener que evitarlo, eh, porque... No quiero que quede así de largo. O bueno, ya, que quede lo largo suyo, porque también... Pueden dar mis jugadas épicas acá. Ya está, a ver. Vamos a ir poniendo también hielaizantes. ¿Ves? Pero es que estas cosas tardan lento, eh, mira. A ver, no me quedan lento, eh. 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 Ahí está. Ahí está. Lo retenemos ahí un poquito, para que no venga. Ahí está. Ahí está, le tanqueamos todo el daño a este caracudo. Y es todo lo que aguanta, eh. Todo lo que aguanta. Ah, miren, acá tengo moneditas. Ay, no, no. A ver. Ok, viene el lector, chicos, viene el lector. Viene el lector. Ay, ay, ay. Mátenlo, 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 que es que mire. ¿Ya está? Estamos muy bien ahora, eh. O sea, estamos teniendo buena posición, tenemos de todo. Y ahorita, cuando tenga todo lo que al instante, voy a lanzar mi cervecita. Creo que voy a plantar más efectos de estos, eh, porque lo tengo complicado ahora al instante. No está, solo me interesa. No va a estar un del instante. Ya viene otro de estos sectores. Ah, miren, el chat no le hace nada, eh. Cuando está con el periódico, pero cuando está sin el periódico, sí. Miren, hace rato no lo congelaba. Vale, estamos de sorpresa el día de hoy, eh. A ver, miren, alto el cubo. Todo lo que aguanta. Esta falta es del cubo nomás. Ah, no, que falta otra oleada más. Vamos a empezar a reunir cosas. Y ya cuando llegue la oleada final, vamos a... sacar nuestras cosas. Por esa que ya está lista ya. Todo lo que aguanta ese zombie. Dios, ¿cuánto más va a aguantar? Ya está, por fin murió. El salto final van a salir de la tumba, ¿verdad? Ah, Dios mío, ¿qué fue eso? A ver, vamos a echarlo acá. ¡Pum! Qué bonito. Qué bonito todo el golpecito que se han llevado, eh. Toda la explosión que se han llevado. Ahí está todo el golpe que se llevan. Y tenemos la gasoceta. Tenemos la gasoceta, ¿no? A ver. Ah, humoceta, ok. Vale, 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 vale. Eh, encontré las llaves de mi coche. ¿Saben lo que significa eso? La tienda de Crazy Dave está abierta. Ah, la, la, la. No, no, no. Ok, 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 ok. Tenemos la tienda. Eh, toma mis llaves para que no las vuelva a perder. Llegas justo a tiempo para abrir el notición. Aunque no he hablado de esos minicodos que me querían los vecinos. ¿Por qué me darás a mí que los llevaba en el coche todo este tiempo? ¡Porque estoy loco! Bueno, échale un vistazo a la nueva sección de juegos de mi cuenta. Toma, te doy unas monedas para que puedas comprarte una. Vale, a ver. Dejezong. El doctor Zong. Dejezong. Dejezong. Vale, lo compramos. Lo vamos a comprar. ¿Qué es el dinero de un house? Vale, está bueno. Está bueno, ¿eh? Vamos a seguir con la aventura. Tal vez en el siguiente video probamos esos minicuegos. De momento vamos a ir con... A ver qué es. Hey, ¿quieres comprar un espacio extra? Te voy a comprar 750 monedas y podrás usar 7 semillas por nivel en lugar de 6. Ok, ampliar a 7 espacios. Vale, y cuando ahorras 5000 monedas te vendré otro espacio extra. ¡Taluego! Este video habla como peruano, ¿eh? ¡Taluego! Habla como peruano, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a elegir esto, esto, esto. A ver, tenemos este sonido en la puerta. Vale, aquí. No, mejor este. Vale, 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 está bueno, ¿eh? Aquí me gustaría tener ese modo rápido que... Hay en mi otro juego de plans 2. ¡Suscribiros! Ahí está. ¡Ahí está! A ver, vamos a ir ya poniendo una de estas... Ahí está, a ver, vamos a ir ya de una vez Ah, que ya se iba a comer el cepa, eh Vamos a ir poniendo una segunda línea porque lo veo necesario, eh Está muy duro, ¿sí? ¿Qué son mis? Vamos a ir, a ver, a ver este zombie, a ver este zombie Y vamos a ir poniendo esto de una vez, a ver Ah, mira, esta animación es mucho mejor que la otra Quiero verla de nuevo, vamos a esperar a que venga ese zombie Mire, 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 qué buena animación, qué buena animación, eh Está muy chida esta animación Las bien prestaron a crecer las cepitas Ahí va, que está bueno esto, eh Los otros zombies Uy, viene este de la puerta, eh A ver, la mosita creo que atraviesa de atrás, ¿no? Se manda desde, a través de la puerta, le pide a ver Quiero ver, quiero ver, quiero decir, 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 a ver A ver Oh, espera Espero que no puedo tener la caleza ¡Ah, no, siga la caleza, ok, 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 está bien Aquí tenemos la ceta Ah, me gusta Ahora, me gusta, me gusta Me gusta esto Ya rápido, Peo. Esos son muy de ayudar. Ahí está. Este del tono va a caer. Va a caer en cuanto pueda. Se lo voy a tener que recortar. Miren, ya llevo 27 minutos. Todavía quisiera jugar dos nivelitos más, eh. Es todo lo que dura un nivel así. A ver, vamos a alargarlo con una peta cerecita ahorita. Se le hace una gran horda de zombies. Y ahora sí, bro. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quieren? ¿Ahora qué quieren? ¿Ahora qué quieren? ¿Ahora sí los lanzan mis cerecitas, eh? A la lanza de agua. A la lanza de acá. ¡Umm! El golpesazo que se llevaron, eh. Y tiene que ir en la puerta, eh. Todavía tiene que ir en la puerta. Ya, 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 ahorita se tienen dos. A ver, ya, pues no, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, bro. Ahí está, le mata, lo peé. Tanto es lo que se demora, eh. Vale, a ver, tenemos come piedras, ¿no? Plántalo sobre una tumba para quitarla. Ahí está, bueno, eh. Y vamos a seguir al siguiente nivel. A ver qué pasó. Me sonó como un recorte, eh. Qué rinito. Ok, tenemos el del, el del garrote de Toni Kroos. O como, o como acá se llama saltador de pérdida, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner esto. Complementaremos un poquito con filasoles, porque... No hay un necitario. A ver, ponemos el plazo por aquí. Primera cama de cepizas. Los zombies... ...are coming. ¡Grrr! 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 Hubiera traído al distrito, ¿sí? ¡Grrr! Ay, ay, este son iba a llegar, eh. Casi llegaba. Bueno, a ver, ahora plantaré girasoles. Para adelantarlo un poquito. Aunque creo que no produce mucho sobre aquí. Pero vamos a intentarlo. Ay, 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 ay. ¡Legs! A ver, no puedo ver dónde se le sigue. ¡Grrr! ¡Grrr! Ahora vamos a probar el cometieras, a ver... A mí es nada más esto, eh. Me recuerda viejos tiempos. ¡Grrr! 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 No me di cuenta de que esa cosa llegaba Le ponemos esto y se muere También no se van a componer mi cosa Le ponen a mis plantas Mucho cuidado con eso Vale, estamos en muy buena posición ahora, así que deberíamos ganar aca Ojo, 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 ya está Todavía quedan más, eh Todavía quedan más ¿Cómo te deshacemos todo esto antes de que lleguen unos años, eh? Ya está Digo que ya voy a ir cambiando estas caquitas por las macetas Diría yo, porque lo veo necesario, eh Porque al final va a durar mucho que lleguen A ver, ya está, eh Ya está Lo menos doble de esto también Está funcionando bien este coche, eh Y aún así creo que todavía queda mucho, guiada Ahí está, ¿no? Hay otro de la puerta por acá Mira, con dos macetas, todos los que aguantan, ¿no? Todos los que aguantan Bueno, ahora tenemos herocita, la vamos a aprovechar a esta A ver, ya viene el Tony Kross este Muere, Tony Kross, no te queremos Dios, lo que aguanta ese Tony Kross es increíble, ¿eh? Increíble lo que aguanta ese Tony Kross Se pondría una cuarta, ¿no? No sé qué sería, pero lo voy a dejar aquí Buena bien, todo lo que aguanta, ¿no? Cada día los homies están más duros Pámenos mal ahora ¡Pum! Tome, Tony Kross Tiene un mazo, mi Kross, ¿en serio? Espero que no haya попадado en el Kross ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Yo de la cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma lo que aguanta! ¿Toma, cabrón, cabrón? ¡Toma, cabrón! ¡Va! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! Y tenemos el almanaque Suburbano Vale, vale A ver Registra todas las plantas y zombies que hayas visto A ver, vamos a abrir el almanaque Ya tenemos hasta lo que es el Como piedras Ah, bueno, esto ya lo conocemos Ya conocemos todas estas cosas Espera Planta carroníbora ¿Qué es esto? Planta carroníbora No es carnívora Bueno, cambia de pina, ¿eh? A ver, vamos a ver los zombies Y queremos saber El normal, el abanderado, el del pomo El tonicross, el saltador de pérdida El caracudo, el lector Y el portero Vale, está bien Y para finalizar Vamos a jugar este último nivel Y vamos a ver qué tal ¿Cuánto llegó del video? Dios mío, 37 minutos En creo, 6 niveles, creo 6 nivelitos Y ya, este video está durando mucho Vale, a ver, este nivel más y se acaba Cuando haces el juego del topo y la pala Es como cazar bichos de esos Ya sabes, esos malditos roedores Picaban agujeros en el jardín Pero en vez de topos Zombies Obviamente Y en vez de darles con una pala Con un mazo En vez de yo En serio, demasiado loco está el Dave, ¿eh? A ver ¿Con qué? ¿Con qué los mazo? ¿Y el mazo? Desaparece A ver Espérense, espérense, espérense Espérense O sea O sea, ¿cómo, cómo? O sea, los toco para que se mueran, ¿no? Vale, 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 vale Le dan mucho soles, ¿eh? Ah, sí Ah, ok, ok Yo entendí este modo, ¿eh? Vamos a poner papacón por acá Bien Mientras, estoy en una copacumbita Yo lo que está pasando es Es que no se puede señalar, ¿eh? Creo que se salió otra No puede ser, ¿eh? Tenemos que deshacernos de la pumba Que es más difícil, ¿eh? Porque empiezan a salir más No, salen más, ¿eh? Salen más ¡Oh, salió uno! Pero está difícil, ¿eh? Vale, 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 pibes Vete para allá, vete para allá Le doy otra Oh, estoy lleno de los del cono, ¿eh? Cuidado más Antes de que salgan, antes de que salgan x1 Antes de que salgan x4 Antes de que salgan x5 Bien, bien, bien Lo estamos haciendo los mismos, ¿eh? Vale, 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 vale Lo estamos haciendo los mismos Adiós, todo esto, ¿eh? Que sale más, que le corre todo Ahorita yo tengo mi cerecita esta Ya la voy a sacar, ¿eh? Ahorita ya me voy a ver Lo que se trata el poder de esto Ah, oye, los del tubo, ¿eh? Vamos a poner cerecita Vale, aquí estamos Tenemos ahora la hipnoseta No la hipnoseta Hace que un zombie luche por ti Bueno, pues ya está, chicos Ay, Dios, lo que ha durado este video Es increíble, creo que nunca ha durado así un video Bueno, bueno Bueno, voy a tratar de editarlo para que Quede un poco más cortito, así que bueno Pues, chicos, hasta aquí dejo el video Espero que les haya encantado ver Cómo se juega este, este Las jugadas de Plan vs. Omos 1 Y pues, bueno Recuerden, dejen su like Suscríbanse, aquí en la campanita Y bueno, nos vemos ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!